¡Jol! 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 ¡Y aquí! A ver el cumbre de la canta, deja todo ¡No! ¡Tarín! ¡Jol! ¡Jol! ¡Ay no! ¡Que maldito! ¿El cumbre? ¡Pira todavía! Sí, sí. ¡Begis! Felipe Ine me estaba diciendo que era... ¡Sí, sí! Vosotros... ¿Désimos Poletazo, Felipe Ine? Sí, usted me entiende ¿Tambiénろ hay afil? ¿comendó acá? No, dirolo, veintiño Yo no me lo había detenido, veintiño ¡Oye, veinti! ¡Bueno, bueno! ¡Vemelo, tírala! ¡Venelo, tírala, tírala! ¡Venelo, tírala! a 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